es que una serie de operativos se han realizado durante las últimas horas. De hecho, el periodista Samuel Orozco daba cobertura a todo lo que se registraba ayer en horas de la noche y parte de la madrugada. Nos ha preparado el siguiente reporte, así que, escuchemos. Desde horas de la noche se registró un fuerte operativo por parte de la Policía Nacional Civil, Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, Inspectoría General, Ministerio de Trabajo. ¿Qué es lo que reúne esto? El llamado multisectorial. Se hizo operativos en zona 14, zona 15, zona 10, zona 9. Sin embargo, hubo datos preliminares durante la noche. El oficial Monroy, para que nos pueda comentar. Gracias, efectivamente. Trabajo que coordina el Ministerio de Gobernación a través de la Policía Nacional Civil. Y, por supuesto, equipos multidisciplinarios, distintas entidades de gobierno se han sumado a los operativos, como usted muy bien indica, que se realizan esta noche en distintos puntos de nuestro país y de la ciudad capital, específicamente. Han habido operativos en diversos lugares, operativos que son preventivos, por supuesto. Pero nos ubicamos en la octava avenida y 18 calles de la zona 10, por el Boulevard Los Próceres, un negocio al cual acuden nuestros agentes a realizar la verificación correspondiente en cumplimiento al Acuerdo Gubernativo 151-2020, en el cual especifica la verificación del tema de ley seca. Acá, varios hombres y mujeres fueron sorprendidos, vendiendo, comprando y consumiendo bebidas alcohólicas en este negocio. 12 hombres y 3 mujeres van a ser puestos a disposición de juzgado correspondiente, puesto que estaban infringiendo el Acuerdo Gubernativo. Además de ello, pues no cumplían con el aforo correspondiente ni las medidas de bioseguridad. Cuando nuestros agentes ingresan, ellos tienen música con exceso de volumen. Esa es otra de las situaciones por las cuales van a ser puestos a disposición de juez competente. Recuerde que los operativos son para evitar los contagios y la propagación del COVID-19, Samuel. Bueno, pero cuando estamos hablando de esto, también hablamos de que es parte de las medidas que después de las 9 de la noche tampoco ya no se puede. Efectivamente, y como usted muy bien lo ha indicado, hay un horario establecido y después de las 9 de la noche queda totalmente prohibida la venta, compra y consumo de bebidas alcohólicas o embriagantes. En este caso, las personas que van a ser puestas a disposición de juez competente pues incumplían con el horario establecido. Muchísimas gracias, inspector Monroy de la Policía Nacional Civil, y vocero de esta institución, el bus donde son trasladados cada vez que se registra este tipo de operativos y que hay una cantidad considerable. Veamos cómo es que se generó el circuito de seguridad, pues obstaculizar la calle en el lado de la 19, de la 69 calle y estamos hablando de la novena avenida. Aquí se hace el cordón por parte de la Policía Nacional Civil para evitar cualquier alguna u otra situación. Estamos hablando de más de 13 personas detenidas y ahora es parte de lo que se menciona. Aquí no fue el único lugar donde hubo procedimientos, sabemos de que hubo en otros sectores a nivel nacional, pero por supuesto que esos detalles se estarían ampliando. Imágenes captadas por mi compañero Vilar Martínez. Soy Samuel Orozco. Y allá la información le mencionaba la cobertura que inició el periodista Samuel Orozco tras estos operativos que han implementado las autoridades. El principal objetivo, por supuesto, es hacer el cumplimiento de la ley seca. Esto ante el alarmante incremento de contagios de COVID-19. Y es que solo ayer las autoridades de salud reportaban más de 2.900 casos positivos, una situación verdaderamente alarmante, tomando en cuenta que esta ha sido la tendencia desde los primeros días del mes de julio.